... Es lamentable, pero parece que no lo dieron a tiempo y cuando ya venimos ya estaba bien propagado vemos que en esta bodega había plástico, había mucho material combustible pero gracias a Dios se logró detener para que no pasara a tiendas aledañas que teníamos al sur, teníamos close up, que es una tienda de ropa y ya abrimos, gracias a Dios nos sufrió daño y aquí para el lado este teníamos comerciales que igual era ropa, prácticamente se quemó lo que es Intacredit Intacredit creo que se llama, se quemó lo que es la Sharon y una tiendita de celulares pero gracias a Dios no pasó a más porque las proporciones que tenía este incendio eran para que se fueran más locales pero trabajamos en conjunto como bomberos unificados y no repartimos los lugares para contener el avance del fuego y ustedes pueden ver que no ha pasado de ahí gracias a Dios se evacuó la mercadería de los demás locales y pudimos penetrar, tuvimos que hacer maniobras de ventilación rompimos paredes, techo y muchas cosas para poder lograr el objetivo que es contenerlo y reducirlo al punto de origen prácticamente estamos en lo que ya es complejo infinititación y ustedes ven solo estamos concentrados en el local donde inició el fuego para dejarlo extinguido completamente y que no nos vaya a dar una sorpresa ¿A qué hora más o menos inició? Inició a eso de las 2.30 de la mañana por ahí más o menos a esa hora yo recibí la llamada pero me imagino que inició más antes porque cuando ya se vino aquí ya estaba viento estaba bastante ya fuerte entonces lo que se opta siempre en estas condiciones cuando el incendio ya prácticamente no hay nada que hacer en el local lo que hay que hacer es cubrir los demás locales y eso fue lo que hicimos con éxito gracias a Dios pues no se ha pasado a ningún otro ¿Se calcula cuánto es la pérdida por ahora? Difícil porque habría que investigar qué había aquí y qué había en los otros locales, si había dinero, no sabemos era una financiera ¿Fueron tres locales? Tres, hasta el momento es lo que tenemos contabilizado Tres, prácticamente de aquí de la esquina hacia el sur son tres módulos el resto pues no sufrió daño, unos lo evacuaron y luego no fue que no llegó hasta ahí el lugar ¿Cuántas unidades trabajan? Tenemos siete unidades en el lugar tenemos una del viejo tres unidades de la Dirección General de Bomberos y tenemos, nosotros tenemos aquí la asociación tiene una y nosotros tenemos dos ¿No hubo problemas con el abastecimiento? Problemas, siempre aquí este hidrante que tenemos aquí en la esquina tiene muy poca presión y el otro más cercano es el de la gasolinera y ese está dañado el problema es que hay unas cisternas que les venden agua en una casa y ellos no usan llaves, sino que usan una tilsa y lo que tiene es que estaba arriba el cuadrante no lo pudimos utilizar tenemos que estar buscando donde ir a llenar y ese pérdida de tiempo se llamó, se confinó y dijeron que en la calque a esa hora yo no podía dar respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!